Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Tato Fifa HD Hoy chicos estamos en GTA V Online Si chicos, ya quería traérselo, tenía muchas ganas de traérselo ya Tenía muchas ganas de traer ya, como les decía, GTA V Online Y bueno, estamos acá ¿Qué hace mi personaje? ¿Qué hace? ¿Qué hace? What the fuck? Está derogado, está derogado Ahí está, ahí está, eso, eso, eso Bueno, hoy vamos a hacer, vamos a ir a... Bueno, primero vamos a marcar el nuevo modo Vamos a jugar a un nuevo modo que metieron en el GTA Asalto al Alba, no asalto, ¿qué es lo hace? Creo que es este o este, a ver, vamos a ver, para estar en chicos Vendetta vehicular, suerte de... Creo que es este Bueno, en fin, vamos a ir ahí Volvemos de vuelta chicos Bueno, ya empezó el mini huevo, es de Bronca en tiempo extra 2 se llama Bueno, ahora van a ver que... Seguro que si vendan y rev se van a dar cuenta Ahora tenemos que bajar y tenemos que, con un paracaídas tipo Ir presionando nuestros saltos para llegar a una plataforma que tiene... Puntos Que verga, que verga Ay, no voy a llegar No me digas que no llego porque me voy a cabrear Y no quiero cabrear No llego chicos, no llego, soy un fail Soy un fail O no O no, sí, sí, no llego ni en pedo, pero vamos, ni... No, chicos, no llego, no llego Soy un fail Que retraso No, no El salto no lo calcule bien y bueno, me fui a tomar por... No, va a empujar a nuestro compañero y no vamos a sentir un puto punto No, el otro lo empujó la concha de la Lord Perdimos creo Si, perdimos por 3 puntos Que fail Bueno, bueno, ahora espero que no vuelva a pasar Pero tipo, mi coche como que no sé, empezó a hacer dos vueltas en el aire Re what the fuck Bueno, ahora sí, no va a volver a pasar, eh Ahora sí Podría ir al 5 Pero sería jugarme la monstrua al 5 Es tipo, es una cosita re chiquita el 5 Vamos a ir al 3 El 3 yo creo que estaría bien Ah, bueno, ahí está mi compañero retrasado Pero tipo, cada vez es muy... Es difícil, loco, esto Ahí está Creo que... No, no ¿Qué? No, no, soy un retrasado, pero vamos No, no Nos están pegando una violada, pero vamos Un punto contra 14 No, chicos, no Estamos en la mierda 2 a 18 Vamos Ay, 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 ay Esta no, esta ronda ya la creo que la perdimos Es imposible Pero tipo es re difícil Gracias, compañero, gracias Gracias, compañero, gracias Gracias, compañero, gracias La verdad muy amable, eh Muy amable usted, señor Me cago Y de vuelta voy a ir al mar Me voy a dar una duchita Adiós Pero esta vez fue culpa de mis compañeros Igual este mapa es muy difícil Tipo Llegás raspando No te la puedo creer que te puedas dar tanta suerte Estaba cayendo e hizo una re maniobra el chabon Nos están pegando una violada Ah, bueno Bueno Ni cuatro puntos hacemos Tres puntos no me hicimos Creo Somos un fracaso Eh, hola Hola, hola, hola Ya, ya terminó ¿Qué pasó? Viste, mi compañero se está cayendo ahí ¿Por qué no terminaron la partida? Si ya saltaron todos Ahí está Perdimos El equipo Perdimos todo, boludo Perdimos, pero como la guerra Tu equipo va 16 puntos por detrás No, igual es muy complicado este mapa Yo No les voy a mentir, chicos Ya jugué Este minijuego ya lo jugué Pero este mapa como que No lo juego What the fuck es auto Pero chabón no llego nunca O sea, se me hace Complicado, no Lo siguiente llegar No sé por qué No, igual ahora llego Ahora llego, pero vamos Al cuatro Voy a tratar de ir al cuatro ¿Me la juego al cuatro o al dos? Ese chabón se acaba de matar en el cuatro No sé si ir al cuatro o al dos Ahora, es ahora Es ahora Ahora o nunca Ahora nunca Ahora nunca Hoy lo hice Lo hice, lo hice Vamos No me empujes No me empujes No me empujes La concha de tu madre Hijo de puta Es que tengo una mala suerte Y perdimos O sea, lo había hecho bien por primera vez Y me empujan Soy un fail Me tiran Es Mi suerte es Vamos Mucho menos Ah, no te tente Vamos Ahí está Creo que No sé cómo vamos para saltar Para llegar bien Tipo Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Tengo un retraso Tengo un retraso Tengo un retraso No, no, ya la cagué Ya la cagué La cagué pero vamos De una forma que No, no, la cagué No llego ni en pedo No, no Ni en pedo llego No te la puedo creer Chabón O sea, saltó Mi coche No sabía que saltaba Eso no lo sabía Ojo, capaz que llego No, no llego No, no llego O sí No, no creo No, no Ni en pedo llego Sí Oh Dale Sí, llego, llego Llego, llego Bueno, aunque sea un puntito Un puntito Ahí está Bueno, un puntito hice Bueno, algo salgo Algo salgo Bueno, hicieron nueve Mi único punto que hice De mi equipo Fui yo Mi equipo es malísimo Igual que yo Así que Vamos Ahí está Creo que saltaba Con esta A ver, a ver Esperen chicos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya le agarré el truquillo Le agarré el pequeño truquillo Ahí está Voy al 3 Sí, voy Yo creo que voy al 3 Al 3 Al 3 El coche De tal forma De que cuando yo caiga Dale compañero Hacelo El compañero que me empujó Tiene un poco de retraso ¿No? No te la puedo cror Ay, qué mala suerte Que tengo Lo calcule Pero mal no Lo siguiente Y esto No me digas que los Y se chocan Bueno, bueno Pero ellos hicieron 400.000 puntos Y nosotros hicimos 4 El equipo El equipo Sí, nos están pegando Una follada Pero vamos De las buenas De las que Te pegan Y te duelen 20 a 8 No, somos un fail Mi equipo Yo Y el equipo Naranja Arre wey A ver Ahí está Este se salta Soy Superman 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 Voy a tratar De ir al 3 Lo que pasa Que al 3 van todos Al 3 van todos Al 5 no Al 5 Miren lo que es el 5 O sea Entra un puto auto ¿Cómo haces para calcular eso? Tiene que ser Sócrates Aristóteles Y todos los griegos juntos Ay, 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 ay Ni yo sé Cómo lo hice el chico No No me digas No me digas Que este hijo de puta Me va a venir a matar a mí No, no, no Creo que yo Y mi compañero Hicimos los 2-3 puntos Pero ellos hacen 4 O sea Son Son Dios Ellos Esos son Dios O sea Son Jesucristo ¿Cómo hacen para hacerlo? Así 14 puntos por detrás Vamos No, ya está perdísimo Pero vamos Perdido Perdido no Lo siguiente Pero ellos son Dios Loco No puedo creer Cómo hacen Cómo mierda Voy a tratar de ir al 4 O al 3 No, no Al 4 Si ya perdimos Me la juego O al 5 Al 5 Ya fue Me la juego No, no Lo siguiente Ya perdimos Total Si lo llevo Si llevo a aterrizar bien en el 5 Vamos No, es imposible el 5 El 5 es imposible Tienes que ser Sócrates Todos los griegos juntos Y este va a ir al 4 Y este va a ir al 4 Vamos Mira que hijo de puta Los dos Y los echó La anterior partida Pasó lo mismo O sea Tenían mucha suerte Los violetas No, ya perdimos chicos Ya perdimos Somos un fake Somos un pinche fake Güey Bueno, pero Lo bueno es divertirse ¿No? Hay que buscar siempre El lado positivo Mi compañero se caga Mi compañero se caga No, por lo menos Nos divertimos Bueno, todavía no perdimos Ojo La ronda Tendré ir a la partida anterior Y Como que Como que no ¿Qué hace mi personaje bailando? Habla solo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué debe estar escuchando? Cumbia Trap ¿Qué debe estar escuchando? Vamos Está Pero 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 ¿Qué hijo de puta? Pero 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 mis propios compañeros me están chocando o sea O sea O sea que O sea Mis compañeros Ah Claro Mis compañeros me chocan porque 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 son retrasaditos O sea Ay dios Mis compañeros Son como Medios tontos ¿No? Medios tontitos No Si Mira El de ellos Casi lo hace al 5 Este va ahí a punto No No hay igual El 5 Nadie lo hace Tiene que ser Sócrates Todo lo Como decía antes Todos los griegos juntos No Que la puedo creer Sabe un fail Nada Ni un pedo No se me da bien en esto No tenía que haber anticipado antes Bien Pero Pero Lo chocan Y no se caen O sea Tienen tanta suerte Y es que no lo puedo creer Chabón El equipo de Violeta Tiene un ojete Pero De esos ojete Que vos decís Wow Me van a querer chocar de vuelta Ya me los veo Criendo chocar No Ahora no No va a la misma velocidad Que yo Pumba Da un salto Chabón Que más o menos Llega a la Mósfera Voy a ir al 4 Ahora Ya que siempre Ellos van al 4 Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz A los 4 Yo creo que ninguno Va al 4 Si mal lo veo Si Uno creo que va al 4 Y me va a querer chocar El hijo de puta Oh Me cago en la puta Soy un fracaso Es que no Como que es medio difícil Tipo Mira Ellos Pero Pero como hacen Dale compañero What the fuck Ay que me muero Ojo Consigo Punto que yo Dale pasalo Bueno Vamos Vamos a ver Ay Que casi hago el pino Mientras este De hecho Que Que dice Hola Hola Que hay un saludo De la gaviota Soy una gaviota Voy a tratar De tipo Ir bien despacito Así Los trato De empujar A los Violetas Aunque Después no voy a ser Ni una puta mierda Pero bueno Que patético Lo que ha acabado Muy patético Lo que dice La verdad Muy patético Y ojo Vamos Vamos ganando O sea No estoy haciendo nada Yo Mi equipo va Bueno Mis compañeros Se la están sacando Bastante Yo hice 0 puntos Estoy haciendo muy Le estoy haciendo muy bien 12 puntos El de ellos Estoy jugando bastante bien La verdad Soy un crack Es que me tienen que contratar A mi Me tienen que contratar Para Jugar a este minijuego Mira Ahora no se Si llego Porque no Me olvidé de pegar El salto No se si llego No No llego Ni en pedo O si 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 Creo que llego Pero raspando El 3 creo que llego Pero raspando Es que tengo miedo De tirar A mis compañeros Tipo Así es ahí Ahí Clavado No Ay Dios Quédate quieto Pero estoy Al borde Al borde De la muerte Al puto Orde Y tipo Es mi personaje Mirándola Nada Estamos ahí Al puto Orde De la muerte Chau Bueno Ganamos Creo que ganamos Bien Ganamos Ojo Que lo podemos remontar Creo que si le ganamos Y la otra Creo que ganamos la partida Y sería muy épico No me acuerdo No me acuerdo Como se llama La otra El otro minijuego Ay no me acuerdo Como se llama Que tipo Que tenía Agarrando potenciadoras Con las armas Y que anda Te tiro Con las armas No se si se me da bien Pero Ahora no está No está para elegir Me quiere empujar Este chabón Tiene una obsesión Con empujarme O sea What the fuck Empecé a dar giros En el aire Alguien vio eso Alguien más vio eso Que me pasó What the fuck Empecé a dar tipo Giros re gravos En el aire Bueno Ahora al 3 No creo que llegue Así que voy a hacer Dos puntos Dos puntitos Siempre entran fresquís Mi compañero Que hace Que hace mi compañero Creo que va también Al dos puntos No va al 4 Se la juega Pero no llega No Llegó Que buena Que buena mi compi Que buena Que crack Mi compañero Ahí está No Lo tiran Bien 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 Ay perdimos por uno No te la puedo creer Chabón Bueno Yo por lo menos Aporté algo Hice dos puntos Vamos a ver Ahí está Uy Quedo con la del pino De vuelta Vamos 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 Ahora tengo que pegar El saltito De la grulla Ahí está Oh lo Que recalí Pasé rezando A mi compañero Ahora creo que Lo que pasa Es que si voy al 4 Me caigo Porque soy muy retrasado Y no calculo bien Así que voy a ir al 3 Al 3 Yo creo que el 3 Está bien O el 4 No el 3 El 3 El 3 El 3 Soy chinito Papá Soy chinito No 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 Es que Ay Es que no calculo bien Este juego Más que nada También es calcular También es calcular bien Bueno No que no tiene A mi compañero Que no no tienen ¿Qué tafá Que están haciendo? Oh la verga tomada Hijo de puta Lo mató Mi compañero Ahí está Bien, 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 bien Le estamos remontando Con la pavadita Le estamos remontando Ahí está Ahí está Uy se van a chocar Se chocan Se chocan Se chocan Uy uy La cruz Ahora vamos bien despacito Vamos a ir bien despacito Para recalcular bien Vamos a ir al 3 Al 3 Al 3 Sí, al 3 La última Es que este es el último intento Tenemos que hacerlo bien este Porque nos pueden remontar Vamos Le llevamos 3 puntos de distancia Vamos Así que hay que Tratar de hacer Tenemos que tratar de hacer 2 puntos En mi equipo Ahí está Ahí está No Me caigo No voy a calcular bien Acuérdense de lo que dije Bien Lo calculé bien Lo calculé bien No 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 Quédate quieto Hijo de puta Mira 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 No me tiró No me tiró Pero 3 4 No 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 Que no lo tire Perdimos chicos Perdí No te la puedo creer Perdimos la partida chicos Y fui el único que hice Ah Todavía no Tenemos que hacer una partida Para no perder la partida Pero no Es imposible Ninguno de ellos Tiene que putear Y nosotros tenemos que hacer Todos 5 O 4 No es imposible chicos No es imposible Y me olvidé de saltar Ay chicos No no Ya está chicos Perdimos Es imposible que ganemos Pero imposible no Lo siguiente No ya está chicos Estuvimos ahí a punto De hacerle la gran Barcelona Al PSG Bueno ojo Uno de ellos se murió Ojo Se murieron todos creo yo Se murieron todos No 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 te la puedo creer Le remontamos Le remontamos Le remontamos Le remontamos No 23 Tengo que hacer yo Tengo que aterrizar bien yo Y le ganaríamos Le ganamos Puro puto Le ganamos Sí Le ganamos No boludo No te la puedo creer Por un puto punto Fue épico este chabón Estamos en la final Ahí está Ahí está Qué cara de orto Que tiene mi personaje Está hablando solo Habla solo Mi personaje Está borracho Vamos vamos Hay que dar todos Compañeros Hay que dar todos Compañeros Por Sparta Ese chabón Tiene una obsesión Con tirarme O sea Por qué Tiene una obsesión Con tirarme Si yo Ale compañero Hay que hacer puntos Ese va directo al 4 Si mal no No Si si Ese controla Creo Ese es el que controla Lo que pasa Es que ellos Esos juegan muy bien Y esos que son Uno menos Ese suicidó Voy bastante bien Voy bastante bien Ahí está Quédate Quieto No te la puedo creer Un poquito menos Era Ay Dios Dale compañero Yo confío en ustedes A ver A ver Bueno Un compañero hizo 4 3, 4 No, no Ganaron por un punto No ganaron por un punto Bueno, bueno Estamos ahí Estamos ahí No se nos fueron tanto Dale chicos Dale Dale chicos Vamos, vamos Yo creo Yo creo en la remontada Madre mía Yo soy una Soy un puta Ávila Ya fue Voy siempre al 3 Voy a tratar de jugarme al 4 Vamos, vamos Estamos lleno como todos al 4 No me parece Vamos Todos lleno al 4 Todos Pero todo Es todos Al pedo Al pedo Y ya hizo Al pedo Dejé el paracaídas De toque la X Para sacar el paracaídas Si va Bien Bueno, bueno No, no Este lo va a tirar No, no lo tira Porque está muy Vamos Bien, bien, bien Anotamos Anotamos Bien Hicimos 4 puntos Nomás nosotros Y ellos 0 creo Creo Ahí está Mis compañeros Se la están sacando ahora Ay no No te caigas No No, 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 no No No, no, no No hicieron más puntos Que nosotros No, no Es Pero ellos Nos habían muerto todo O sea que No, no Llevan 4 puntos Todavía no es imposible Pero Está bastante complicado Chicos Este se la juega mucho Este chon Va muy al borde De repente Mi coche como que Hace a corbacias En el aire O sea What the fuck Como que nadie Se la juega al 5 Tipo Todo dicen Pasan del 5 Porque como es muy complicado El de violeta Si mal no veo Está yendo al 5 Si se la juega al 5 El de violeta El de violeta Ahí se la está jugando No me digas Que se le Ay que casi le sale Le sale Y yo me pego Un tiro En medio de la frente Ay No, no, no No te quiero tirar Compañero Está bien, está bien 3-3 Es yo 4 Dale compañero Un compañero mío Tiene que sacarse Y le tirar Y tirarle violeta Y el hacer 4 Si No te caigas Bien Bien Le re-remontamos 10 Que remontada Chabón La última chicos Tenemos que ganarla Bien Que remontada Le sacamos 6 puntos En esta ronda Que bien Que bien Estamos a nada De ganar Pero ellos también No pueden hacer La que hicimos recién nosotros Tirarnos a todos Vamos chicos Vamos Vamos Si yo voy al 3 Porque soy bastante maqui Y no quiero sumar puntos Aunque sea Voy a tratar Voy a tratar De ir al 3 Vamos a ver WTF La ruda como que van ahí Tipo Vamos compañeros Voy a tratar de frenarme Porque este iba Va al 5 Si chabón Si chabón se la juega Siempre al 5 No Mi compa No creo que no llego Oh si Si llego No te caigas No te caigas No 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 Creo que perdimos Si chicos No llegues Hijo de puta No No me das Que nos remontaron Como termino esto Ganamos Ganamos Creo que ganamos Por un punto Por dos Porque 34 Madre mía Como no nos sacamos Como le remontamos Chabón Ibamos 2-0 perdiendo Ahí A las Ya le ganamos Creo que ganamos Por un punto Por dos puntos Pero bien equipo Bastante bien el equipo Yo ahí Decí que Mi compañero ese Hizo 3 puntos Esos 3 puntos Fueron como Los más valiosos Si Le ganamos Por un punto Chabón Por un puto punto Por un puto punto Le ganamos O sea O sea No te la puedo creer Chabón Bueno 34.520 pesos Bueno Pues no Como había dicho antes Creo que era Como había dicho Plata GTA Bueno Bueno Ahí va Modo de juegos Pero la vamos a dejar Acá chicos Espero que les haya gustado Si Suscribanse Activen la campanita Denle like Si quieren más GTA Y bueno chicos Los dejo Adiós Gracias por ver el video